Narciso era un joven muchacho, tan hermoso que hasta las deidades del Olimpo celaban su belleza. Un día, mientras tomaba agua en un estanque, Cupido fue enviado por los dioses para herirlo con una de sus flechas. Así fue como Narciso se enamoró de su propia imagen, tanto que ninguna otra volvió a parecerle atractiva. Aunque otras seguían enamorándose de él, ese era el resultado deseado por los dioses, el sufrimiento infinito de verse privado del placer de amar. Eko, por su parte, también había sido víctima de un conjuro. La esposa de Zeus le había quitado el don del habla, y Afrodita, la diosa del amor y la belleza, se había compadecido de ella, y no pudiendo deshacer el hachizo anterior, lo atenuó, permitiéndole hablar, pero sólo para repetir lo que los otros dijeran. Cuenta la leyenda que un día Narciso caminaba por la orilla de un río, triste como siempre, sufriendo su pena, y desde detrás de un matorral Eko lo espiaba. Como todos los que se cruzaban con Narciso, también Eko se enamoró del joven, pero no se animó a salir a su paso dado que nada podría decirle, salvo que él le hablara primero. Dolorida por su condena, Eko lloró. —¿Quién está ahí? —preguntó Narciso al escuchar el llanto. —¿Quién está ahí? —contestó Eko. —Soy yo, Narciso. —¿Y tú quién eres? —Soy yo —repitió el Eko. —Sala a luz, quiero verte —dijo el joven. —Quiero verte —dijo Eko. —Ven aquí entonces —comandó Narciso. —Ven aquí —repitió Eko. —Ven aquí. —Narciso temió una nueva trampa de los dioses y no se atrevió a internarse en la espesura. —¿Tú no entiendes que necesito amar a alguien? —preguntó Narciso. —Tú no entiendes —contestó Eko llorando. —Si no sales ya mismo —exigió Narciso. —Vete y adiós. —Adiós —repitió Eko. —Adiós, adiós. El bello joven se dio cuenta de que el amor por fin llegaba a su corazón. Quizás porque al no ver a su amada no había tenido una imagen con quien compararla. Quizás porque su voz solo le devolvía sus propias palabras. Lo cierto es que sin razón para él, Narciso finalmente se había enamorado. —¡Vuelve, por favor! —gritó. —¡Yo te amo! —Pero era tarde. La doncella ya no podía escucharlo. Lloró como nunca había llorado. Toda esta tarde y también toda esa noche. Tanto lloró Narciso que, por la mañana, al salir el sol, su cuerpo se había secado, y el joven amaneció transformado en una flor, el Narciso, que desde entonces crece en las orillas de los ríos, reclinado sobre el agua, como llorando sobre su imagen reflejada.